Ey, ya llegó la 21 El after está picao, todo el mundo está con su trago La pulpa haría hasta las manos, llegaron los egresados Llegó la número 1, la promo 21 La egresada mueve el culo, pegado a la pared Lo sabemos ver, que se pique de una vez Llegó la número 1, la promo 21 La guacha moviendo el culo, pegado a la pared Lo sabemos ver, que se pique otra vez Se pica de un loco azul y va toda la luna Esa chica fuma y el perreo va de una Baja y sube con el curi como si fuera una espuma Mami, para tan seguro yo te inyecto la vacuna Ay, ay, clan de perreo Ay, ay, clan de perreo Mándole ubicación de este parís Aunque estamos de atrás, estamos todos solteros La seguimos en la piscina, se prendió la clandestina Vino hasta mi vecina para la Mucho vino y tequila, las egresadas más lindas Que se van hasta el piso, dándole al Tra, 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 está rompiendo la nena Tra, tra, ya fue la cuarentena Tra, 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 está rompiendo la nena Tra, 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 ya fue la cuarentena Llegó la número uno, la promo veintiuno La egresada mueve el culo Pegado a la pared, lo sabemos ver Que se pique de una vez Llegó la número uno, la promo veintiuno La guacha moviendo el culo pegado a la pared Lo sabemos ver, que se pique otra vez Le estoy robando un beso a una compañera La que antes me pasaba la tarea Y ahora pinto el de control Ella quiere que le de, que le de más alcohol Y estamos full perreo en la quinta Ella sube una foto pa'l insta Pa'l perreo siempre está lista Se arranca uno si le pinta El after está picado Todo el mundo está con su trago La pulpa haría hasta las manos Llegaron los egresados Llegó la número uno, la promo veintiuno La egresada mueve el culo Pegado a la pared, lo sabemos ver Que se pique de una vez Llegó la número uno, la promo veintiuno La guacha moviendo el culo pegado a la pared Lo sabemos ver Que se pique otra vez La seguimos en la piscina Se prendió la clandestina Vino hasta mi vecina para el trá trá Chuvino y tequila Las egresadas más lindas Que se van hasta el piso Dándole al trá 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 Está rompiendo la nena Trá trá Ya fue la cuarentena Trá 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 Está rompiendo la nena Trá trá Ya fue la cuarentena Ey, soy yo Luan El que te pone a perrear Luan Luan Produciendo Dímelo Tino Tino Daniel Brand Eh Pásame la corona Que yo llego a las veintiuno